Tiene ahora el gusto de presentarles, usted ya los conoce, a nuestros amigos del Consejo Municipal de Turismo. Ellos son el señor Castillo, Jorge Castillo, bienvenido a este su programa. Y como siempre, nuestro amigo el señor Pérez. Señor Pérez, bienvenido a este su espacio. Queremos informarle, como usted ya lo vio en las imágenes que le trajimos hace rato, sobre las actividades que se vieron a cabo el día de ayer en el Extreme Tour, donde hubo mucha actividad, hubo mucho movimiento y sobre todo mucha gente. Pudimos ver una cantidad enorme de gente, mucha gente de fuera, pero que, bueno, finalmente viene a Huachinango y es parte de la promoción que se le está haciendo. ¿Qué tal nos fue? Pues René, para tu servidor y para el cuerpo de auxiliares, principalmente aquí para don Ricardo, que fue la persona que también hizo posible que se llevara a cabo este evento, para nosotros es muy satisfactorio. Pues estamos dando a conocer todo lo que estaba ideado para la gente ajena a Huachinango, ya que nuestras bellezas, nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras presas, nuestros manantiales, solamente nosotros éramos testigos y conocedores de ellos. Pero actualmente, a partir del día sábado 23, toda la gente a nivel nacional lo va a conocer. Y esto trae como redundancia de que seamos más visitados, venga más turismo, se creen más fuentes de trabajo aquí en esta región. Y vaya desde este micrófono un saludo a don Salvador Morgado, que nos apoyó en toda la extensión de la palabra, estuvo presente tanto en la salida, como en la premiación de los eventos. Tuvimos la oportunidad de ver gente de mucha edad, pero con muchas ganas y mucho coraje para sacar adelante la participación de todos y cada uno de ellos. Sí, nos consta. Ahí pudimos ver algunos participantes, pues a pesar de que ya habían llegado los primeros 10, 15, 20, seguían, o sea, no interesó que ya hubiera, que llegaran en el lugar número 20, el objetivo era terminar, o sea, no importaba, no importaba, aunque muy jugosa la recompensa, no importaba, sino simplemente llegar, terminar, era el objetivo. Eso sí lo pudimos ver, somos testigos de eso. Bueno, yo quiero felicitar al equipo de Huachinango, que nos representó y que cubrió la meta. Fue descalificado por falta de casco, pero se arregló con el staff, con el juez principalmente, porque son eventos que poca gente tiene la experiencia y la única forma de que nosotros vamos creando Semillero es de que les permitan la entrada, tienen sus errores, pero hay que perdonárselos y así sucedió, se les dio la oportunidad de que terminaran el evento, no dentro de los primeros lugares, pero sí lo cubrieron. Era el objetivo, finalmente, terminar, llegar a la meta. Y lo hicieron, o sea, ahí tuvimos imágenes de cuando ellos llegaban, y todavía les decía, hey, Genaro, voltea a uno de nuestros amigos, quien se ve por parte de Silos, ¿no? Entonces, hubo mucha gente más que participó en esto, nos da mucho gusto, ojalá no sea la última vez que se haga, que esto tenga continuidad, porque fue la primera vez, se hizo muy bien, estuvo muy bien, y sabemos que si hay más, pues va a salir mejor. Claro, de aquí, de estos micrófonos también yo quiero darles un agradecimiento a toda la gente que nos apoyó, como son las colonias de Hidalgo, Tenango de las Flores, toda este Jaltepuzla, Jaltepé, Papatlatla, Papatlazolco, toda esa gente con el corazón en su mano, les dio la bienvenida a nuestros participantes, y también a todos los de apoyo aquí, como es Cruz Roja, Silos, Radio Brigada, Protección Civil, que vaya nuestro más afectuoso saludo para ellos y nuestro agradecimiento, porque definitivamente sin ellos no hubiera sido posible llevar a cabo este evento, ya que fue de mucha relevancia a nivel nacional e internacional, porque los competidores, algunos no eran de México, principalmente se vio en su forma de estar actuando, ¿verdad?, porque ya se veían muy profesionales, inclusive los primeros y el segundo lugar van a estar participando en un evento similar en Argentina, uno, y el otro se va al ECOXAL, que es un evento muy importante a nivel internacional. Así es. Bien, pues felicidades, enhorabuena por esta participación. Nos informamos acerca del mole, ¿qué pasó con el mole? Bueno, con respecto al mole, le queremos comunicar a todas las personas que nos están escuchando y que tienen el interés de participar, de que el evento es probable que se cambie para la fecha 27 de julio, que es el aniversario de la Fundación de Huachinango, porque queremos tener un evento muy relevante, y además que nuestra ciudad no se quede sin un evento de esa importancia, ¿verdad?, ya que el mole poblano, estábamos hablando del mole poblano, pero nuestro mole va a ser mole serrano, ¿verdad?, donde vamos a invitar a todas las personas que hagan esa delicia de paladar acá en Huachinango, y que principalmente son las personas que lo han hecho en todos los santos, en la fiesta de todos los santos, donde los huachinanguenses, nos echamos un molito y la pierna se sale hasta del plato, ¿verdad?, de tan grande. De ese tamaño es la cazuela de mi mamá, que así, del mole, la del pascal, hay que estar comiendo mole. Entonces, nuestro mole es diferente al poblano, ¿verdad?, porque su sazón es diferente, es sazonado con el guajolote, y dentro de la reglamentación que Puebla nos marca, nos dice que nos llevemos carne de pollo cebrada, entonces ahí parece que no estamos yendo o haciendo lo mismo, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestro mole diferente, serrano, que lo prueben para que conozcan nuestras raíces, y nosotros vamos a probar su mole para también, porque cada quien hacemos nuestros moles y tratamos de quedar bien con nuestra gente, y hacerlo mejor por nuestra patria. Así es, entonces se recorre al día 27 de julio. Así es, para el aniversario. ¿Cuándo empiezan las inscripciones? Las inscripciones se va a sacar una convocatoria, esta semana que viene vamos a tener una junta con el Consejo de Turismo, y con todas las personas que lo conforman, para que ya se fije exactamente la fecha, y la cual se les va a dar a conocer, para que ya no tengan ellos problema de que es mañana, es pasado, sino ahí va a estar la fecha a la cual nosotros nos vamos a pegar. Yo creo que aquí lo vamos a informar. Claro, claro. Nuestro canal predilecto de Huachinango, ¿verdad?, y al cual también, René, a nombre del Consejo y de todos los que conformamos el Consejo, yo quiero agradecerte todas las atenciones que nos diste, y la fuerza con que salimos al aire, para que toda la gente que estuvo como testigo del evento, también esté agradecida con este canal. Y para que vean lo que se perdió. Porque si no lo tuviéramos, creo que carecíamos de lo más importante. Y qué bueno que ya está. Mi agradecimiento y mi admiración y el cariño por este canal. Es por todo el equipo. Gracias, compañeros del equipo, porque también los que están atrás de cámaras, debe de hacerseles esa mención. Vamos a tener nosotros un evento donde se va a dar reconocimiento a todas las personas que participaron en el evento de Extremadura, donde se va a reconocer la labor de todos y cada uno de ustedes. Gracias y muy amables. Y esperemos que sigamos participando por el bienestar de Huachinango. Así va a ser. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos por el cariño a Huachinango. Aquí no hay intereses políticos ni intereses particulares. Todos, y yo siento que todos los que participaron, están bajo las mismas normas. Y a los cuales doy las gracias a través de estos micrófonos. Perfecto. ¿Algo más que agregar? Pues, únicamente comentar que este evento tuvo realmente una lucidez importante. Comentando por los mismos organizadores de Extremadura, en donde se comenta que fue el lugar en donde mayor número de participantes hubo y el lugar en donde las pruebas fueron más difíciles. Se pudo ver a través de los cerros cómo iban cargando a veces sus bicicletas, los concursantes y realmente la forma en que llegaban, que era asombroso ver cómo llegó, por ejemplo, un señor de cerca de 70 años con una jovencita de 22, ¿verdad? Y abrazarse en la meta por su logro, que como decían, no era buscar el premio, era cumplir con el evento. Entonces, nuevamente, como decía Jorge, agradecer a todas las organizaciones, que realmente fue muy importante. Yo considero que participaron de Huautzinango más de 100 personas dentro del famoso staff. Quiero decir que tan sólo de los equipos de brigada de aquí, de auxilio turístico y de protección civil, fueron 50. O sea, inclusive estamos hablando que inclusive la brigada juvenil también estuvo dentro de ello. Teníamos el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que aunque no estaban sus ambulancias ahí, teníamos la disposición para usar sus hospitales en cualquier emergencia. Entonces, queremos decir que el Consejo de Turismo hace una invitación a todos los prestadores de servicio a que se unan a este equipo de dos personas, para que realmente podamos lograr objetivos más importantes. Tenemos proyectos tan importantes como es una convocatoria para hacer los arcos de entrada y salida aquí a la ciudad de Huautzinango y de todas las juntas auxiliares. Tenemos próximamente el evento del tamal de pescado en Jaltepec. Tenemos, en fin, una serie de objetivos importantes, en los cuales nuevamente hacemos la invitación para que los prestadores de servicio se den cuenta que realmente aquí está esa industria sin humo, la industria del turismo que es importante para nuestra región. Lo vamos a estar apoyando muy fuerte por nuestra parte, ya saben, este es su espacio, y les agradecemos la información que nos traigan en su momento. Y damos los resultados, lo que se informa, lo que dice que se va a hacer, se hace y mostramos resultados. René, como un dato muy importante para todos los participantes de este evento de Extremadura, el evento anterior reunió a 15 equipos, aquí reunimos a 55 equipos. Caray. Tan solo de puro participante, eran cerca de 200 personas, más las familiares que arrastraron a esa gente. Sí, la gente que fue a ver qué pasaba. Entonces, definitivamente se veía como mariposas ahí cuando hicieron la prueba del kayak sobre el lago de la presa, un espectáculo fabuloso que mucha gente se lo perdió, ¿verdad? Pero esperemos que en lo futuro esté con nosotros, nos apoye y que todo se haga por Guauchinango. Pero así va a ser. Les agradecemos su atención, su espacio.